Pero, ¿cuál es la familia venezolana hoy que tiene a todos los hijos en el mismo pueblo? Ninguna. En la misma ciudad, en el mismo país. Existe, eso no existe. Entonces, tú tienes hijos regados por todo el mundo, nietos regados por todo el mundo, y uno lo que desea es juntarse. Y ese discurso María Corina cuando le dice a la gente, porque conmigo tus hijos van a regresar. Mira, eso le pega muy íntimo a la gente. Lo que pasó en Trujillo la semana pasada en Valera, aquel señor que lleva un niño cargado, que no sé si era hijo de él o de quién, y aquel niño lloraba y lloraba y lloraba, y María Corina lo toma en sus brazos. Pero yo me imagino que ese niño tiene o la madre afuera, o el padre afuera, o los dos afuera, y yo no sé qué le dijo a ella, a María Corina, pero no he hablado con María Corina después de eso. Pero hay cosas que tienen que haber dicho, porque ese niño en la soledad, que significa no tener a sus padres, tener a alguien que le hable y que le llegue al corazón y que le diga, tus padres y ustedes se van a...